Hola chiquis y bienvenidos a una nueva emisión de Julie Sparkling Hoy es jueves y estoy muy vestida y maquillada porque voy a salir con mis compañeras del trabajo Re divertido, pero no se si voy a poder filmar porque nadie sabe que tengo un canal de Youtube Y nada, no voy a sacar la cámara porque va a ser muy obvio Aunque algunas me siguen en Instagram porque todo esto se arregló por Instagram Porque hicieron un grupo y nada, arreglamos una salida Porque la mayoría somos nuevas, o sea desde que yo entré, entró un montón de gente más Así que hicimos un grupo, las de chicas, nada más, me encanta Y vamos a salir a un pub No quiero que sepan que tengo un canal de Youtube, me da vergüenza Pero como les digo, algunas me siguen en Instagram así capaz, no sé Vieron que tengo más seguidores de lo normal y tengo ahí en mi biografía el canal de Youtube Pero bueno, igual nadie va a entender nada, aunque hay una que habla español Bueno, no importa, estuve trabajando hasta literalmente recién que me cambié y estoy lista para irme O sea, estuve trabajando, haciendo subtítulos, no fui a H&M Vamos, qué nervios, me da nerviosa ahí con gente con quien no tengo, como, con quien no soy íntima De hecho soy muy de inventar excusas y no ir Pero esta vez me voy a obligar, dije no, vas a ir porque hay que, nada, pusharse a hacer cosas que uno no tiene ganas a veces Y siento que esa va a ser una, esta va a ser una de esas cosas que digo, ay, menos mal que fui Bueno, aquí está mi outfit, la verdad que no es muy interesante Tengo remera negra, esta cosita de Primark, que es como una remera medio transparente Jean negro, cinturón, borcegos Y una campera me voy a poner porque hace frío Chiquis, hola, hoy es viernes Ayer al final no filmé en corajo y no hablé cuando volví Pero salí con mis amiguitas del trabajo, la pasamos súper bien Fuimos a un bar y después, nada, cambiamos de bar, fuimos a otro que estaba ahí, cerca Ay, uno que es hermoso, tipo, todo histórico de afuera Yo estaba fascinada, tipo, este lugar es histórico Nadie le interesaba, nadie sabía y le chupaba un huevo Así que, nada, no hundé mucho en el tema, pero era muy lindo No, no se habló del tema, mi canal en YouTube Así que, nada, no salí del closet de YouTube Y muda yo, no dije nada Bueno, cuestión, ¿qué más les tenía que contar? Me voy ahora a lo de las chicas a hacer las uñas Porque me las arranqué y tengo desastres Y creo que voy a buscar a Roma al trabajo Y vamos juntos Ah, yo sé lo que les tengo que contar Bueno, justo me da el sol para la temática Les tengo que mostrar mis anteojos De la marca Simf Que me mandaron, que les conté la otra vez Que me habían mandado unos mal Pero bueno, ahora llegaron bien Y miren qué lindos que son Estos son unos que son medio como cat eye La verdad, una calidad, chicos Que ni les cuento, eh Y bueno, estos que los uso todo el tiempo en los videos Que ya me llegaron hace un par de semanas Estos me llegaron bien Así que no tuve que esperar Estos los amo, son increíbles Así que nada, les voy a dejar el link en la descripción Si les gustan los anteojos Pueden ir a chusmear Como les digo, la marca se llama Simf Y les dejo el link en la descripción Acabo de bañar y secar el pelo Y está un poco rebelde Se está inflando lentamente Voy a poner estos Ah, podrán No lo creo Estoy bastante crota vestida Que la verdad, tengo paja Me está por venir No me quiero ni sentir el cuerpo Tengo granos ¿No se ven? ¿Se ven? Sí, se re ven Ah, fatal Bueno Pasé a buscar Al señor Y estamos yendo ¿Vos se vas a hacer las uñas también? Sí, vos sabés que las tengo Igual las tengo echadas a mierdas Así que Bueno, no tanto Ahora me las corté No, las tengo súper bien Ay, te las puedo pintar Nunca te las pinte No, hay que esperar ¿Esperar qué? Tenés que esperar Que se seque Sí, eso sí Hay que esperar Que se seque Bueno, por esa excusa Te lo tolero ¿Te gustan mis nuevos anteojos Que me mandaron de canje? Sí Pero no te los había visto, ¿no? No, estos no Porque me había mandado mal ¿Te acordás? Me los mandaron de nuevo Sí, me encanta Como te queda Gracias ¿Qué es lo más está más De ese corte que el otro? Lo obligué a decir Sí, sí Se están pagando Claramente Llegamos y estaban En Twitch Olis Ay, se acabó Gracias Es manicura bar esto también Café Te incluye café Ah, vos también Mamá quería café Porque no se está haciendo las uñas No es cliente Es solo para clientes Esto, viador Bueno, fui por este col Siempre los mismos Sí, tenemos que comprar más Ya estoy aburrida De los que tenemos Hay que comprar más Dice Después el otro día Mirando los colores Tenemos dos del mismo Sí, tenemos dos del mismo Sabías No importa Voy a comprar más igual Bueno, ok Bueno, nos vamos Ay, miren qué hermoso que está ¿Qué hora es? Ya está pasando El horror Bueno, son las 7 Igual está Está bien No está tan mal todavía Sí, igual está bien Boludo Es lo normal Veníamos zafando No sé cómo Hola, chiquis Es domingo Muy temprano Bueno, son las 10 de la mañana Pero está helado Horrible Estaba para dormir Como nunca Pero tenemos entradas Con ramas Para una cosa que es Que te venden ropa vintage Por kilo Lo hacen como en un galpón gigante Hay que ir temprano Porque tipo se acaban las cosas Y los talles Y qué sé yo Obviamente que Tienen una cosa de cada una Porque es vintage Siempre que se hace acá Tipo Una vez por mes, creo O cada dos meses No sé Una cosa así Pero es como No está todo el tiempo Así que Nada Vamos a ir ahí Estoy esperando a Ramiro Y tengo mucho frío En esta calle Son las casitas así como Donde guardaban los caballos Convertidos en casitas Y me parece tan hermoso Y se llaman Muse O sea Donde guardaban los caballos Chicos Hay dos cuadras De fila Es una locura esto Guau Mmm Buena cerveza Y café Porque huele un olor a café Tan rico Esto era Se llama The Old Market Y era obviamente Un mercado Pero ahora Una experiencia Oh Caos Ay Matar o morir Es esto No hay luz Chicos Qué onda Acá hay camperas Nadie las quiere ver Porque son muy caras No, literalmente No puedo filmar Me van a tener que disculpar Hay accesorios también No son por peso igual Los vende ahí la señora La chica Estamos pasando caos Miren Lo estoy tratando de ver yo Encontré esto Me lo estoy tratando de probar Pero miren lo que es esto Chicos Yo nunca vi un caos así La gente te empuja Se desesperan No queda nada bueno No sabemos los precios Obviamente Porque Porque es por peso Entonces recién cuando vas a pagarte Entera Bueno, estamos haciendo una fila para pagar Y intentando inventar O adivinar cuánto nos va a salir Yo más de Yo más de 6 libras no lo pago Que serían 400 gramos Reza Malena ¿Cuánto lo pagas? ¿6? O sea, a 150 lo pago también ¿Cuánto? 750 también ¿7,50 lo pagas? Porque por los que vi están tipo 17, 18 Miren No, esto chicos Es el COVID Que un paroto Y hay gente sin barbí Tranquilo ahora Sí, ahora está literalmente tranquilo O sea, imagínense Y acá se paga en el escenario No, pero yo nunca vi Algo peor organizado En mi vida entera Nunca volveremos Quiero ya decirlo, ¿no? Ay, Dios Nunca volveremos ¿No? No, trauma No, no, no Yo tuve casi un panic attack No un panic attack Pero quería empujar gente Y matar Estuvimos a un metro No sé que me mato No, es que sí Yo, la gente me tapaba todo Era tipo Me acuerdo cuando fui a la inauguración Del abasto No, te mato Literalmente Siempre contaba la misma historia Parece Mirta Y bueno Y yo era chiquita Y escribí en mi diario Que solo había visto Culos de jean Y literalmente Hoy vi espaldas de jean Bueno, no de jean De varias telas Pero espaldas No, la sorbida Jesucristo No, no, no La luz del sol Bueno, el sol No, tampoco Nada se siente tan bien Como respirar No, no, no Bueno, no me compré el saquito Lo amaba Pero dije Lo pago hasta seis Y salía ocho Así que dije No Tendrás que quedarte Sí Y Rama se compró un pantalón Chicos No recomiendo No, nunca ¿Verdad que sea controlado? Que no sé cómo se hace No, habría que haberlo controlado Tipo una fila Y que la gente vaya mirando Claro, literal Y todos uno atrás del otro Porque había gente que miraba para un lado Gente para el otro Tipo te chocaba Pero hoy salía a la casa Nosotros no salíamos No, nosotros fuimos muy poco preparados Para ver si Había que ir tipo con silbatos Como el capítulo de Friends No, no, no La verdad Hemos madrugado este domingo Encima madrugé No dormí Sí, no Bueno, igual pantalones Vamos a tomar algo para conversar Encontramos regalos Español adentro ¿Qué carajo? Español adentro Ay, llegó el consultorio Pero el médico no estaba Ah, es de De proposiciones Llegó al consultorio Venimos a comer algo Porque nos estresamos mucho Y lo necesitamos Este lugar es así como Parece como Yankee un poco Puede ser Sí Vamos a pedir Eggs Royale Y café Miren que hermoso Tardó un año y medio Pero bueno Lo perdonamos Me encanta lo oficial Que es el ticket Parece el derrugulero Miren como va caminando Ese perrito Mi amor No, lo amo Me estoy probando Estas Air Force Las amo Con toda mi alma Me las voy a comprar En Black Friday Uy, alguien robó Arre Pero no tienen mi talla acá Estas son 37 Y me quedan un cachito grandes Así que yo soy 36.5 Hola chiquis Miren quién volvió Mi gorrito Sí Los tengo abandonadísimos ¿Por qué? Tengo una excusa Y es que Paren que se me va a caer la cámara Ahí está Ignoremos la ropa colgada ahí Siempre hay ropa ahí colgada Bueno, en fin Tuve mucho trabajo De subtítulos Así que Nada Cuando no estaba en H&M Estaba haciendo subtítulos Y yendo al gimnasio Fui un par de veces Y... ¿Qué más? Nada más No pasó nada interesante Así que no filmé nada Lo último que filmé Son mis zapatillas Dios Tuve una odisea Con esas zapatillas Ah, estoy muy baqueteada Sí, estoy acarabada Me manié porque vine del gimnasio Y bueno Ahora vamos a salir Pero me da paja Maquillarme Obviamente tengo labial Nada más La odisea de las zapatillas Bueno Ustedes vieron las zapatillas Me enamoré perdidamente Dije que me las iba a comprar Para Black Friday Pero Entré a la página Y no tenía mi talla Entré a la otra página No tenía mi talla En ningún lado tenía mi talla En ningún lado tenía ningún talle Casi Quedaba tipo uno de cada uno Suelto Me voy a sacar el gorso Cuestión Quedaban re pocos talles En todos lados Como que eran súper populares Mis zapatillas esas Mías ya Ya son mías Porque Spoiler alert Las terminé comprando No aguanté Porque dije Sí, pero A Black Friday Se van a votar en mi talla Que era una sola página De las que las tenía Nada Me las compré Full price Pero estoy tan enamorada Nunca me enamoré tanto De unas zapatillas O no, baby Que yo no soy muy de las zapatillas Pará Pará un poco Ya van un par de calzados De los cuales So funny Te los compras Así que ¿Cuál? Bueno, las de Dr. Martins Estuviste insufrible Toda la vida Me acuerdo que otras también No No ¿Cuáles eran las...? Ninguna más Las de Sara No Las de Sara ¿Misgotitas de Sara? Unas Unas que te habías comprado Las rositas Unas que también te habías comprado Que estabas No me acuerdo Bueno, en fin Las grises Esas que te compraste De Adidas También Ay, pero esas son re viejas Bueno, pero digo Si venís con esto real Bueno, sí Me están gustando mucho Las zapatillas Pero no tanto Como a otra gente Sé que le gustan Cuestión Me compré las zapatillas Y llegan pronto Pero todavía no llegaron Estoy ansiosamente Esperándolas En la puerta de casa Más o menos Porque Bueno, ya las verán Ah, ya sé lo que les quería contar Que estamos viendo El Juego del Calamar Y nos está encantando No la terminamos todavía Pero estamos siendo fans ¿O no? Es raro que nos guste una serie ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Sí, Juanchi Los imita mucho Ya estoy practicando Imítalos La tita chiquita Juanchi tiene un don tremendo Para imitar acentos Y lenguajes que no conoce Pero bueno Yo sufro todo el capítulo Me tengo que tapar los ojos Porque me da mucha impresión Algunas cosas Pero nada Soy fan Me encanta la premisa Me gustaría que fuera más Enfocado en los juegos Y que hubiera tipo Juego, juego, juego Pero le meten como mucho relleno Por momentos Que me da paja No es relleno No, no es relleno Pero bueno You know what I mean Como que me gustaría Más juegos Y... Baby, no Si fuese en 50 minutos de juego Creo que vos te morís De un pobazo En el de... Bueno, paren Si no vieron Adelante En el de la soga Me morí del estrés El que estaban tirando Encima justo se termina el capítulo Cuando están ¡Ay! Dios, yo tiré con ellos Les juro Estaba tipo ¡Aaah! Sí, me estreso mucho Pero me encanta Nada Nos vamos Chao Me voy a poner el gorro de nuevo ¡Ay! Me voy a poner mis anteojos del canje Miren que hermoso Que está el atardecer Vamos, vamos Que se nos va a ir No me combina con el gorro Pero bueno Tengo mi camperita Esta de... De Sara Que compré en TK Max Ya está para usarla Y es hermosa Y cómoda Y tiene bolsillos grandes Y nada Igual estoy medio Se me empillama un poco Abajo Pero Nadie lo sabe Y yo estoy vestido Como los jóvenes De hoy en día Con el gorrito así ¡Ay! No, es horrible A ver cómo me queda Parece Corre un poco Si hay un poco de viento Remonta vuelo Baby, por favor Ponete las orejas Ahí adentro Ponela No vuelvas a ver No, pero tu outfit Está Tremendo ¿Qué tienes en el bolsillo? ¿El celular? Ahí, en este ¿El tabaco? Ah, no Bueno Hermoso estás ¿Qué tienes en el bolsillo? Música Bueno, estamos haciendo unos ñoquis ¿Puedes contar lo que pasó? Brevemente, porque si no me voy a prender fuego Preferiría que lo contara Nada, cuestión que abrió un lugar de empanadas en Brighton Queríamos ir a ordenar Ya teníamos listas nuestra lista de empanadas Lo habíamos planeado hace cuántos meses Porque viene diciendo que abren hace meses Se quedaron sin empanadas O sea, no sin todo Se quedaron sin tipo las que más queríamos Chicos, ustedes no entienden lo que esperábamos esto Pero bueno, de venganza Nos compramos unos ñoquis verdes Que me tientan mucho ¿Están hechos? Sí, sí, cuando suben a las superficies Están hechos y subieron todos Hola chiquis Llegó algo muy emocionante Ah, acá está Julie Está Julie envolviendo los regalos de Mica Porque el martes es cumpleaños Pero bueno, no les voy a mostrar Obviamente ¡Llegaron! No las abrí Solo para que las conocen O sea, abrí mi paquete Solo porque iba a hacer un ruido Infernal Está medio que la cagaron a piñas En el camino a la pobre casa No Chicos Me encantan Son un sueño Encima son tu talle Huele a pata No Ay, a nuevo A goma eva A goma eva ¿Por qué tienen una goma eva? No sé Eran truchas, viste Debe ser ¿Es normal? Sí Bueno, estos son 3.5 Como les contaba Que tuve toda una desea terrible Para conseguirlas Míralas Encima tiene un poquito de plataforma Me encanta Mini altura Ay, chicos ¿Qué opinan? Comenten Bueno, estoy muy feliz Las amo con toda mi alma Y Me compré también otra cosa En Primark Una cinta ¿Cómo se llama? Una soga O sea, no es soga Es como De cable parece Es como de cable, sí Pero son todas así Por lo que vi acá Sí, las de Skipping Sí, las de Skipping Tal cual Bueno, salió 3 libras Y la podés ajustar O sea, ya le metí Tipo, media soga Acá adentro está Si esto se desenrosca Estuve saltando Así que mi vecino chocho En realidad la compré Para el gimnasio Porque hay una ahí Pero mide 50 metros Y tipo, me la tengo que enrollar Todas en las manos Porque obviamente Mido un centímetro Así que no puedo saltar bien Pero bueno Me voy a llevar A mi propia soga Al gimnasio Y voy a saltar con esto Esas son mis compras Muy emocionantes Especialmente mis zapatillas ¡Ah, las voy a frenar ahora! ¡Sí! Bueno Yuli está acá Y Mika viene un rato Porque bueno No podía ver sus regalos Y estaba terminando de trabajar Y nos vamos A Primark A boludear Así que ustedes Vienen con nosotros Mirenlas en acción Las tengo puestas dentro A la casa Porque son literalmente nuevas Así que todo bien Estoy Adidas Y Nike Miren Yuli me hizo una trenza No se ve mucho No se ve Ahí Ahí se ve Muy linda Yo no me la sé hacer a mi misma Pero te quedó Boxeadora Sí Todo muy lindo Pero no hay drivers O sea Conductores No hay nafta Por el Brexit es esto No hay comida No, sí Hay falta en algunas cosas de comida Nafta Literalmente Hay como una falta En todo el país Y la basura No la pasan a recoger Así que está todo Lleno de basura Bueno Están mis zapatillitas nuevas Yuli Se copió de Mika Y se compró Las mismas botas Estamos todas de estreno Para las tuyas son más cortas Ah no Le pusiste las medias por encima Ah bueno No parecen las mismas Está bien Acá está Mika Hola Mika Y vinimos A Primark Estoy engañando a H&M Con Primark Son recompensas Encima ahora que subieron un poco Los precios de Primark Yo me doy cuenta Que tienen todo lo mismo Lo encontró tirado ahí Yuli tuvo Un hermoso descubrimiento Pero hay solo un talle Y no es el de ninguno De nosotras Es hermoso No tengo esta camisa Se re usa esa onda Che no tengo esta camisa Una que no tiene ¿Cuál? Igual el talle re chiquito Pero no tengo este No basta No necesitas más Arre que yo tengo miles No me gusta Bien en cada ¿Cuál es si tenés entonces? Esta no Una muy parecida Miren lo que hay Esto me parece lo más cómodo Entrás ahí No salís nunca más Pero bueno Ya tengo mi bata yo No necesito una cosa así Porque mi bata es básicamente Lo mismo 18 libras sale Me encanta que tiene Uno de estos ¿Cómo se llaman? Perezosos Bueno venimos a Starbucks Y miren Mika empezó Que quiere una tacita Que es reutilizable ¿Ven? Sí, mejor Entonces preguntamos cuánto salía Una libra nada más Y si la traes Y si la traes Y si la traes me descuentan 25 centavos de cada bebida Exacto Así que todas nos copiamos Y tenemos toda la tacita Chochas Y yo no sé por qué estaba más barato eso Porque seguro que son los últimos Ah, deben ser viejas Bueno, se compraron unas medialunas 60... No son medialunas, perdón Los croissant 60 centavos Que por lo general están como una libra Una libra a 20 No, un éxito Bueno, pasó el señor a buscarme Porque Venimos a comer las empanadas No, a ver si todavía Acá estamos Chicos La alegría que yo tengo No tiene nombre ¿Vos? Yo sí tiene nombre Argentinian empanadas Tiene nombre Que se llama Malo Ay, Dios Nos pedimos 8 Tan increíbles Juanchi acaba de aplaudir Uy, que te he hecho re ahí Más la bollita ahí colgando Bueno, chiquis Tenemos pasajes Argentina Estamos Pero Yo estoy Ya lloré Sí, ya lloré No, no lo podemos creer Nos vamos en enero Y volvemos en febrero Así que todo ese mes Que acá es una mierda inmunda Y espantosa Y oscura Y fría Y ventosa Y nublada Y lluviosa A ver todo mal No vamos a estar Vamos a estar Recagados de calor En Capital Federal Pero no importa Lo voy a Mirá Con los brazos abiertos Recibo esos 40 grados En el colectivo Sí, bueno A las 2 horas Vamos a estar De un mal humor Bueno, pero poniendo el aire Me acuesto con feudo Y dormimos la siesta Soy feliz De la vida Encima que comemos empanadas Argentinas Todo La verdad Este día Es el mejor día de mi vida Arre No, pero Posta, estoy muy feliz Pero No hay palabras Para tanta felicidad ¿Qué iba a decir? ¿Cuándo es la juntada que vas a hacer? Bueno, desde ya aviso que no hay juntada Sí, sí No, cada vez que decimos que queremos ir Dicen juntada, juntada Y ya saben Los que nos siguen hace mucho saben Que no nos gusta la idea de la juntada Y nos parece Súper incómodo No sé Rarísimo Así que No voy a ver a feudo Ay, mi amor Lo vi recién por la cámara Y está muy hermoso Con feudo va a haber juntada ¿Juntada yo con feudo? Sí Porque la gente no Porque los va a morder a todos No Nada Mucha emoción La verdad Quiero agradecer a Apta No sé qué discurso estoy dando Estoy muy emocionada Y quiero hablar Ya pedimos vacaciones Obviamente Yo hablé en H&M Les conté mi problemita O sea, no un problemita Les conté que no puedo ir a Argentina Por dos semanas Que son las vacaciones que tengo Y todo bien Me lo permitieron Por un caso especial Por tipo La pandemia Y todo eso Así que Nada Nos vamos a Argentina Y estoy muy feliz Chau por hoy